Llega el día que todos los fanáticos de ATAB estamos esperando para hablar de esta ficción que nos vuelve locos. Bienvenidos a Argentina a Tierra de Amor y Venganza con los temas de los actores y los personajes. Estamos palpitando la segunda parte. Esta semana fue histórica. ¿Por qué? Porque terminó la primera parte y comenzó una nueva etapa. Torcuato le disparó a Lidia haciendo creer ante los ojos de Lucía que fue Bruno el autor de la tragedia. Y finalmente nació la hija de Alicia, por lo que Aldo decidió despedirse de Raquel definitivamente. Pero pasaron dos años y las cosas cambiaron. Lucía se convirtió en madre y volvió con Torcuato, mientras que la banda intentó un nuevo plan para sacar a Bruno de la cárcel. Raquel vive una nueva vida con Salaberry mientras que Aldo pasa sus días con Alicia y su hija. Traumann se vio obligado a cerrar el burdel para convertirlo en un cabaret. Pero a esta nueva etapa más historias se sumaron con la incorporación de nuevos personajes. Soledad Fandinho es mecha. Maite Lanata se pone en la piel de Carmen Traumann. Andrea Rincón personifica a Pirucha. Macarena Paz interpreta a Marie Morel. ¿Pero querés saber un poco más de estos nuevos personajes? Mejor que te lo cuenten ellas. Bueno, mi nombre es Soledad Fandinho. Mi nombre es Macarena Paz. Soy Maite Lanata. Soy Andrea Rincón. Mi personaje es Mecha. Interpreto acá en Atav a Marie Morel. Mi personaje en Atav es Carmen Traumann. Esta vez me toca interpretar a Malena Peñalba, alias Pirucha. Es una bailarina de cabaret, del cabaret Varsovia, que es el nuevo cabaret. Marie es la prima de Lucía, viene de Francia. Es un personaje que viene a vengar la muerte de su madre, hija de Traumann. Viene a ser mucho guío. Es una persona que le gusta mucho el poder, le gusta mucho bailar también. Así que se empieza a rodear como de estas personas llenas de poder y con mucha oscuridad atrás. Va a cuidar a los niños de Lucía y de Alicia. Y principalmente tiene algo de dualidad por esta cuestión de que viene a vengar la muerte de su madre, pero también tiene sangre de Samuel, ¿no? Y me dice, bueno, ¿por qué te habrán puesto Pirucha? Este es como que me vino ahí. Pero creo que antes era un apodo normal, Pirucha. En realidad es una mujer que vivió muchas cosas en su vida. Así que tiene un peso importante. Vivió siempre en Burdeles desde muy chica. Y espero que les guste. El viernes ya vimos algunas escenas de Mecha, interpretada por Soles Fandinho, y de Marie, interpretada por Macarena Paz. Pero, ¿qué les parece si reímos sus primeras imágenes en Atá? D Amlesia, D Am sulfuramos. D Am��� línea, bienvenida al cabaret Parsovia. à Mademoiselle, ¿sí le ap Menu? ¡Gracias! Mi cliente preferido. Si una noche no te veo acá, me voy a preocupar. Si te molesta que vengas seguido, me voy a Chantecler. Él me quiere dar sedes, no sé. No, sos siempre bienvenido. Acordate. No tengo que acordarme, lo sé. ¡Buenos! Fantástica, querida. Te felicito, adelante. Fantástica. Gracias. Pero parece que Trauman está un poco corto de dinero, ¿no? Están un poco desnudas las chicas. ¿Qué pasa? ¿Está ahorrando en telas? ¡Ay, por favor! ¿A usted le parece, señor Torcuato? Su compañero de fórmula haciéndole escenas de celos a una bailarina en público. A una bailarina que no necesita bailar, que no le falta nada. Eso es verdad. Yo bailo porque me gusta. Me encanta bailar. Eso es verdad. Si fuera por él, me tendría encerrada en ese bulincito que alquiló cerca de Congreso. Parece que se tiene fe. Por supuesto que me tengo fe. Le agradezco muchísimo, señor Torcuato, que esta noche haya estado. Con ella la felicito. Un espectáculo lleno de vida. Muy, pero muy bien. Excitante. ¿Te acompaño, camarita? No, 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 no. Tengo un cuadro más. Después nos vemos. Disculpe. ¿Qué hace usted acá? ¿Qué? Pará, pará, pará. Me tengo que cambiar. Tengo que volver a bailar. ¿Sí? Un segundo. Un segundo. ¿Qué pasa? Mucho. Pasa. Hola, Paco. ¿Qué tal? Aldo, hola y chao porque ya me estoy yendo. Ah, bueno. Adiós, querido. Gracias, Paquito. ¿Quién viene? Mira quién es. ¡Como! 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 ¡Como hermosa! ¡Ay, míralo, míralo con su nenita! Son dos gotas de agua, los mismos ojitos, la misma sonrisa, el mismo seño así fruncido del papá. ¿Tu hermano? ¿Dónde está? En el escritorio. A ver, a ver, ¿cómo están esos dibujitos? ¡Wi, wii! ¡Wi, wii! ¿Milaguito? ¿Wi? ¿Cómo va el francés? ¿Alicia? Sí. No, no, tiene dos años. No, no habla todavía. Ay, pero los niños son como esponjas. Son pequeñitos y aprenden todo. ¿O no, no, Marí? Sí, sí. ¡Muy bien! A ver... ¿Tú te la hables, ma? ¡Ah! ¡Ve, ve! ¡Le sacó la mano! ¿Ve? Porque sabe que le habla de la mano. Pero sos muy exigente, me parece que no... No, Aldo, Marie es la mejor profesora para ella, viene de Francia, tiene las mejores recomendaciones, es la prima de Lucía. Yo creo que no hay mejor opar para nuestra Milagritos que Marie. Discúlpame, Marie, ¿tu prima dónde está? Fue a ver a Lidia, como siempre. Queremos seguir escuchando un poco más de estas cuatro talentosas mujeres que se sumaron al elenco de Atap y ellas nos contaron cómo la recibió el grupo. Sí, no, por suerte, a ver, es un grupo que todos tienen buena onda, que son todos profesionales, vienen trabajando de esto hace un montón. Hay chicos con los que no había trabajado nunca, son lo mejor, hay, un montón, son 80.000. Pero digo, lo bueno es que acá nos juntamos a almorzar, almorzamos todos juntos y enseguida vas entrando en vínculo y en relación y te van contando todo lo que fue pasando. La verdad que son los primeros días que, bueno, uno, como cualquier trabajo supongo que te vas acomodando, pero cuando te acomodaste ya está. La verdad que yo lo estoy disfrutando. Y es muy importante también para los actores tener relación y poder conectar y llevarte bien y poner buena onda, ser profesional, saber la letra, venir al horario. Así que por suerte estamos muy bien con eso. Me recibieron bien, con Fernán Mirás pegamos muy buena onda. Después con Toto, tengo bastantes escenas con Toto, con Toto Kirchner. Y bien, sí, sí, sí. Me recibieron re bien, están muy contentos porque les está yendo muy bien a la novela. Y me enganché principalmente por esto de que es otro mundo, es 1940, de verdad que están muy buenos los decorados. Bueno, la gente que lo ve seguramente me encanta todo eso, ¿no? Los detalles, los puentecitos, las carteras, es como todo muy lindo. Mis compañeros son lo más, son lo más. Tienen muy buena onda y una energía muy copada. Muy copada, que también es eso, ¿no? Llegás como de afuera y tener que meterte en esa energía que ya está formada. Pero la verdad es que me recibieron muy bien. No, de camarín, de tomar mates, no. Porque vengo y yo justo tengo medio las escenas todas medio pegaditas. Entonces grabo y ya termino y me voy. Pero sí, es verdad que hay un grupo muy consolidado y que entrar es difícil. Pero por ejemplo, conocí a Adelphi Chávez, la conozco. Que estamos en digital, nos hemos cruzado en eventos y con ella charlamos quizás afuera un rato y eso. Ahora, yo me hago una pregunta. Ellas, viendo a tal desde su casa, así como vos, como yo, nos enganchamos con la historia de amor de Bruno y Lucía, con la personalidad de Raquel, con las maldades de trauma, pensando qué será lo próximo que hará. Ellas, ¿tendrán alguna historia o personaje favorito? Vamos a ver qué nos dicen. Bueno, la verdad me parecen interesantes todas las historias, porque cuentan cosas diferentes y son vínculos muy diferentes. Obviamente, todo lo que es, digamos, Alicia, Torcuato, la relación que tienen entre los hermanos, me parecía fantástica. Así que el poder tener relación con ellos como Mecha es muy divertido. Estuve mirando bastante, sí. Me gusta mucho la historia y cómo la están desarrollando, la historia principal entre Albert y Delfina. La verdad que está muy linda, es muy tierna y me gusta que también al tratarse de usted está como todo muy tierna la relación y ellos me encantan cómo están actuando. Sí, el personaje de Francesca me gusta mucho. Es como otro tipo de mujer, ¿no? Más revolucionaria, digamos. Bueno, a mí me gustan mucho los malos, como la parte mala. Yo tuve varios personajes donde me interpreté de mala y me parece como que es muy rico. Así como la familia Torcuato, Alicia, eso me parece muy, muy divertido. Tienen como mucho ahí para jugar, interpretándolo, ¿no? O sea, viéndolos de afuera, los odiás, ¿no? Claro. Justamente, pero interpretándolos es muy divertido porque haces cosas que en la vida no harías. Bueno, llegamos al final del nuevo encuentro de Argentina, Tierra de Amor y Venganza. Conocé más los actores y los personajes. Gracias por acompañarnos, por darnos likes, por suscribirse, por sobre todo, al canal de ATAP. Y bueno, nos vemos en el próximo programa.